El presidente Biden ha convocado una cumbre mundial, esto para el mes de diciembre, el 9 de diciembre, para discutir el estado de la democracia en el mundo. Bueno, la agenda de esta cumbre para la democracia, así se va a llamar, incluye, uno, la defensa frente al autoritarismo, dos, el combate a la corrupción, y tres, la promoción del respeto a los derechos humanos. Esto pretende el presidente Biden que se vuelva un debate mundial, tal como lo anunció al comienzo de su mandato. ¿La Argentina será invitada? ¿El presidente Fernández será invitado? Tal vez sí. Y en ese caso, ¿Argentina va a sostener que estos asuntos pertenecen al ámbito privado de los países y que efectivamente Argentina no interviene en los asuntos internos de los países? Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Buen día. Cuando uno escucha estas cosas, realmente se da cuenta de que los gringos no tienen límite en términos de hipocresía. No tienen límite. Y uno empieza a mirar para atrás y dice, ¿podés creer que los que llevaron adelante el plan fondo de América Latina que cercenaron la democracia prácticamente en toda América Central y en toda América del Sur, instalando dictaduras militares que nos dejaron 65.000 detenidos desaparecidos desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia? Hoy nos quieren dar límite en términos de moral democráticos. Pero qué hipócritas, estos gringos que invadieron 90 países, que mataron millones de personas en nombre del saqueo, en nombre del ultraje de cuánto pueblo encontraron en el mundo. A una misión en Irán, 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 Vietnam, donde hayan estado la secuela de muerte, de desgracia. Los mismos que hoy instalan en toda América Latina el plan Loffer o el plan Atlanta, un plan macabro que hace que fueran perseguidos y destituidos todos los presidentes y muertos, todos los presidentes que enfrentaron los intereses norteamericanos de la región, hoy nos quieran dar cátedra de seguridad democrática. Este Estados Unidos, que hoy está gobernado por una élite financiera mundial, que son los buitres, y que no quieren tener absolutamente nada que ver con las democracias y con los estados-nación, los buitres en el mundo y particularmente en Estados Unidos son una pequeñísima élite que no llega al 0,3% de la población mundial y tienen más riquezas y acumulan más poder económico que el 99,7% restante. Esta es la humanidad que construyó el neoliberalismo conservador de Milton Friedman, que los gringos a partir del 73 en Chile instalaron a sangre y fuego en América Latina y en el mundo, allí donde pudieron. Hoy asistimos a la catástrofe de este sistema y aparece este señor Biden con un ataque de amnestia y nos viene a dar cátedra moral de democracia. Y tenemos en la Argentina reventados como Marcelo Longobardi que se hacen cargo. Y como si nada hubiera pasado nos dicen esas cosas. Si tuviéramos un poquito de dignidad en nombre de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, no tendríamos que participar de ese foro. ¿Queremos democracia? Claro que sí. ¿Queremos libertad? Por supuesto. ¿Queremos igualdad? Por supuesto. También queremos autodeterminación de los pueblos. También queremos justicia social. Claro que sí. Ayer empezó la campaña PRO. Hace unos meses fue el vacunatorio VINIC. Y al leer una foto, que no sabemos bien qué es, cuándo fue, en qué fecha exactamente sucedió. Pero los que más detrás también hemos, o sea, de la ley es iluminante. De los jackeadores en la Argentina. Es esta, ¿no? La vacunatoria VINIC. La foto donde está Alberto en un cumpleaños. No sabemos exactamente qué día fue. Y que arman un operativo de inteligencia y los medios hegemónicos del poder económico se venden como si eso fuera la noticia. Le digo a todos, métanse en el culo la foto. Métanse en el culo la foto. Muchachos, acá tomamos deuda en tiempo de Macri por 50.000 millones de dólares. Y los amigos de Macri tomaron los 50.000 millones de dólares, que los robaron y los jugaron al extranjero. No quiero hablar de esto, no de fotos. No de alguien que se coló en la cola. Quiero hablar de este tema. Y cómo vamos a salir de este tema. Cómo se le va a pagar al fondo. ¿Qué vamos a hacer con esta catástrofe? En términos de endeudamiento que tenemos. Mientras tanto el tipo se fue a la isla de Capri. ¿No? Y se nos queda de la risa en la cara. Muchas veces en la cárcel de Argentina están los pibes que roban celulares. Ahora, con estos malditos que se robaron la Argentina una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué carajo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar el endeudamiento externo? El PRO no tiene ninguna responsabilidad. No piensa sentarse a la mesa y decir, ¿qué carajo hacemos? Coincido con Cristina. Estamos en momentos terminales de la historia. Han dejado un desastre de una magnitud increíble. Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández plantean un caminito. Porque ese caminito puede ser interesante diciendo, miren muchachos, hoy tenemos a los rusos y a los chinos muy metidos en América Latina. ¿Por qué no nos unimos y negociamos en términos de igualdad con los gregos? No es un mal camino. Ahora, Alberto empieza a proponer estas cosas y empieza a ser víctima del doffer. Porque saben una cosa, es ser víctima del doffer. Es ser víctima del doffer. Este operativo de la foto habla bien de Alberto. Quiere decir que Alberto está haciendo la cosa real. Porque si el poder hegemónico en lo comunicacional se ocupa a él al borde de dejarlo en condiciones horribles es porque está haciendo las cosas bien y está intentando defender el interés nacional. Convengamos también que muchas cosas de esta, el vacunatorio VIP o estas fotos, pasan por alguna pelotudeza nuestra. Pero no porque pasen, dejan de ser pelotudeces. No quiero discutir pelotudeces. Quiero discutir qué vamos a hacer con el futuro económico de la Argentina. Qué vamos a hacer con los ladrones del macrismo que se robaron y fugaron 400.000 millones de dólares. Ese es el tema de campaña. Y de ahí no hay que salirse. Se alegró mucho que ayer yo salía a decir en las redes más o menos estas cosas. Y al rato salió a decir y dijo más o menos lo mismo. Que tengan un buen día. Buen fin de semana. El lunes nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!